¿Qué es? ¿Qué es? ¿Almera? ¿Qué son estas cosas que se venden a llavitas? ¿Una luz? ¿Cuál? Que venden de colores. Sí, venden a luces. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mira, parece que se va acá. ¿Qué espectáculo este? Ustedes hacen vivería. Ahí, esos son chiquititos. Qué lindo que son. Son unos capos estos que hacen los fuegos de artificio, ¿no? ¡Wala! ¡Mirá qué lindo! ¿De dónde hace? ¡Ay! Yo nunca he visto esto. Sí, ¿qué viste? No. La primera vez que vinimos a la playa cuando vos estabas embarazada. Ah, sí, sí, sí. Tengo aquí. Sí. No. 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 No, no. Sí.